Esta es mi espina bien clavada La de no haber dicho cosas que pensaba Y que ahora me arrepiento de callar Tuyo es el deseo, tuyo el hambre Y el infierno de pensarme Como un perro que se escapa Porque no se banca el hambre Ahora que paso el tiempo Veo mal lograr el viento Busco en mis sueños parecer real Pero sé que estoy soñando Y agoniza mientras tanto El deseo más profundo Y es que ya ha llegado el espinazo El que el diablo ha preparado Para un cuerpo decadente Que no va a sobrevivir Te pusiste saca A mi saber de otra vez Me encanta cada vez Que lo veo pasar Creo que ese es el Con lo que estaba dando A mi vida Que no va a sobrevivir 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 Amar al viento Y ya ha llegado